¡Muy buenas familia! De generación actual, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo análisis, análisis de Yoshi's Woolly World, de Wii U, juego que salía hace un par de semanas, un poquito más de dos semanas, y que particularmente tenía muchas ganas de jugar y también muchas ganas de analizarlo aquí en el canal para todos vosotros, porque se puede decir que era uno de mis juegos más esperados de esta primera mitad de 2015. Entre otras cosas porque a mí me gustan mucho los juegos de plataformas, especialmente en dos dimensiones, y este precisamente es un juego de plataformas en dos dimensiones. Hay que decir además que en los últimos años hemos tenido bastante suerte con este género, o por lo menos más suerte de la que yo pensaba que podía haber, por ejemplo por la saga Rayman, el año pasado con ese Donkey Kong Country y Tropical Freeze, este Yoshi ahora, juegos también de la escena independiente, pero me refiero a que incluso lanzamientos que se pueden considerar triple A, como puede ser el caso de este juego, pues son plataformas en dos dimensiones con bastantes elementos clásicos, no solamente en los jugables sino también en lo que es el diseño de los niveles y de los mundos, y bueno, pues la verdad que no sé, hace unos años no me lo habría esperado realmente que hubiese ese pequeño resurgir de los plataformas en dos dimensiones. Así que bueno, pues este es un juego que tenía como digo muchas ganas de jugar. Ya las imágenes, los vídeos que se habían visto de antemano antes de la salida del juego, pues hacían intuir que estábamos ante un juego que podía ser muy chulo, muy bonito visualmente, y que luego, pues bueno, en caso de estar a un buen nivel también en lo jugable, pues seguramente sería un imprescindible del catálogo de Wii U. Y bueno, lo cierto es que el juego cumple con lo que se esperaba, por lo menos en mi opinión, es un juego que vais a ver ya imágenes, luce fantástico, luce de auténtica maravilla en la Wii U, ese colorido, con esa resolución, con esos diseños, lo cierto es que el juego tiene además una estética chulísima, como si fuese todo un mundo de hilo, y le queda absolutamente genial, y luego pues eso, el colorido yo creo que es lo que más destaca en este Yoshi's Woolly World, al menos a nivel visual. Pero esto más o menos ya se sabía, que iba a tener el juego un apartado gráfico muy llamativo, una música muy bonita, todo eso se cumple, pero yo quiero empezar hablando de lo interesante, y lo interesante en mi opinión es el diseño de niveles. En este Yoshi's Woolly World el universo del juego está dividido en mundos, ¿de acuerdo? Y cada mundo a su vez está dividido en niveles, ocho niveles, más uno oculto, que he tenido que empezar una partida desde cero, aparte de la que ya tengo, tengo otro archivo ahora iniciado en la consola, intentando hacerme el 100%, porque parece ser que cuando te haces el 100% en un mundo, te aparece una fase extra. Y quizá ahí está lo más interesante de este Yoshi's Woolly World, como os decía, en el diseño de niveles, porque cada nivel puedes hacerlo de una forma más o menos tranquila, más o menos lineal, como se jugaría a un plataforma clásico de los 8 o los 16 bits, pero además de eso tienes un componente de exploración que está absolutamente genial, y que yo entiendo que es lo que le da vidilla al juego. Hay que decir también, el juego no es demasiado complicado, es un juego de dificultad media, como mucho, ¿de acuerdo? Dificultad media. Pero claro, si te pones a encontrar todos los objetos que hay en el nivel, las flores, los corazones, las esmeraldas, las píldoras, entonces sí que es cierto que el juego te permite explorar mucho y tiene mucho contenido en cada nivel. Y de hecho, muchas veces no es evidente en qué punto están algunos de estos objetos. Para nada. Hay veces en las cuales tienes que explorar bien el nivel, revisar cada rincón, darte cuenta de que en una pared hay un hilo suelto, y entonces ahí puedes utilizar la lengua de Yoshi para tirar del hilo y descubrir una nueva zona. Es decir, en ese sentido, el juego sí que está muy muy bien diseñado, eso me ha gustado mucho, y bueno, pues creo que es uno de los puntos fuertes, al menos, de este título. Luego, por ejemplo, otra cosa interesante, es que, referente a la dificultad, no tenemos vidas, es decir, no podemos morir. Me habría gustado, personalmente me habría gustado, para que ya fuese un plataformas en 2D tradicional, clásico completamente, que hubiésemos tenido un número de vidas y que pudieses morir y demás. Eso habría estado muy bien. Incluso incrementarle un pelín la dificultad habría estado genial. Pero bueno, esa es mi opinión, y yo entiendo que al final esto también va orientado a un público quizá más genérico. Sí que es cierto que se ofrecen dos modos de juego, un modo sencillo y un modo clásico. Yo lo he jugado en el modo clásico, el modo sencillo no lo he probado, pero incluso en el modo clásico, como os digo, tampoco el juego es tan exigente. Y referente al diseño de niveles y referente a la profundidad, que ya creo que ha quedado clara, quiero añadir una cosa más, y es que, por ejemplo, en este juego las plataformas son de todo tipo. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, para activar una plataforma o activar una nueva zona que te permita progresar a lo largo del nivel, tienes que activar unas nubes que tienen un interrogante dentro, y esto lo haces, por ejemplo, con el propio Yoshi lanzando una bola de hilo. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya activas una nueva plataforma que te permite progresar a lo largo del nivel. Y luego, pues hay, yo que sé, bobinas de hilo, te montas en ellas, en fin. Hay un montón de situaciones distintas en este juego, todo por supuesto en un mundo de hilo, y la verdad que, bueno, aparte de la originalidad que tiene esto, esta estética, pues sí que es cierto que el diseño está mucho más trabajado de lo que yo personalmente me pensaba. Es decir, yo me esperaba que iba a ser un juego de plataformas, pues sí, con elementos clásicos, que iba a estar bien, que a nivel visual iba a ser muy bonito, pero el diseño de niveles pensaba que iba a ser un poquito más lineal. Es cierto que en algunos juegos de Yoshi está esta posibilidad de explorar, de sacar el 100% y ahí está el desafío. Pero me ha gustado mucho cómo está hecho este Gulliball. También quiero comentar una cosa importante, y es que la forma en la cual manejamos a Yoshi. Yoshi tiene un botón de salto y un botón de acción, con el cual, por ejemplo, sacamos la lengua de Yoshi, y con eso podemos, como os he dicho, tirar de un hilo para conseguir bobinas de hilo, o podemos absorber a ciertos enemigos, y una vez absorbidos, podemos lanzarlos automáticamente con el propio botón B contra otro enemigo, como si fuese una bola, ¿de acuerdo? O podemos generar un ovillo de hilo, una bobina de hilo, ¿de acuerdo? Una burbuja de hilo, que en otros juegos de Yoshi, por ejemplo, seguramente el más conocido por muchos de los que estoy viendo este vídeo, que es Super Mario World 2, Yoshi's Island, esto se podía hacer, pero en vez de ovillos de hilo, eran huevos, en este caso, ¿vale? Entonces, podías generar huevos, aquí son ovillos de hilo, entonces, con estos ovillos de hilo, puedes atacar a los enemigos, o puedes activar, como os digo, ciertas zonas, o puedes activar interrogantes que te permiten progresar a lo largo del nivel, o te permiten descubrir regalos, o te permiten, en fin, un sinfín de cosas, ¿de acuerdo? Además, una cosa muy importante, es que con estos ovillos de hilo, también puedes generar nuevos caminos, no solamente creando plataformas, sino también puedes abrir caminos, por ejemplo, hay un material que es esponja, como si fuese un material esponjoso en el juego, entonces, lanzando una bobina de hilo, un ovillo de hilo, abres un camino que te permite progresar a lo largo de ese nivel, ¿de acuerdo? Y eso es también muy chulo. No solamente eso, hay más objetos que te permiten abrir caminos, por ejemplo, y derrotar enemigos, por ejemplo, hay unas sandías, ¿de acuerdo? En el mundo 2 hay unas sandías, si te comes la sandía, escupes pepitas de sandía, unas pepitas negras, como si fuesen las pepitas de la sandía. El juego, en realidad, tiene varias situaciones de este tipo, ¿vale? Pondré alguna de ejemplo, también a lo largo de los niveles, por ejemplo, tienes la opción de convertirte en otras formas de Yoshi. Hay zonas en las cuales te conviertes en un Yoshi gigante, zonas en las cuales te montas en una moto, y vas a lo largo de una pequeña sección del nivel en moto y más sorpresas, ¿de acuerdo? Tampoco voy a desvelar absolutamente todo, pero que hay varias sorpresas de este estilo y al final hace que los niveles y los mundos sean, pues, muy amenos, muy divertidos y al final, pues, que no se haga nada repetitivo el juego. Eso quizás es otra de las cosas que me ha sorprendido más, que el juego no se hace repetitivo, por lo menos a mí no me ha resultado pesado ni nada por el estilo, ¿no? Que sabéis que en un juego de plataformas, sobre todo si tiene unas cuantas horas de duración, pues esto puede acabar ocurriendo, ¿no? Que te resulte un poco pesado, que se te haga largo. Esto no me ha ocurrido con este juego, ¿vale? También es cierto que yo lo he pillado con muchas ganas, era uno de mis juegos más esperados, pero yo dejo ahí el dato para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Una cosa también interesante, al terminar los niveles, nos hacen una especie de recuento de esmeraldas, ¿vale? Unas esmeraldas, unas gemas, que se van sumando en la parte superior izquierda, si os fijáis en las imágenes, aparecerán ahí esas esmeraldas. Entonces, con esas esmeraldas, con esas gemas, podemos comprar mejoras que sirven para el siguiente nivel que juguemos. Por ejemplo, incluso si jugáis en el modo fácil, ¿cómo le llaman? Modo relajado, eso es, modo relajado. Si jugáis en el modo relajado, en lugar de en el modo clásico, incluso por una cantidad determinada de esmeraldas, podéis saltaros un nivel. Si hay un nivel que os está costando mucho, os lo podéis saltar, ¿de acuerdo? Y luego pues hay otro tipo de mejoras. Puedes mejorar el salto bomba, que de hecho es una de las habilidades que tiene Yoshi. Cuando estamos en el aire, con el botón de salto, presionamos abajo, y entonces Yoshi cae de repente, cae de golpe, con fuerza, y eso sirve para derrotar enemigos. Bueno, pues se puede mejorar esa caída, ¿de acuerdo? Y bueno, pues, más mejoras, ¿de acuerdo? Más mejoras. Por ejemplo, hay una mejora que es, si te caes al vacío, no te pasa nada, ¿de acuerdo? O sea, son mejoras para ayudarte un poco en el desarrollo de los niveles. Entonces, que desde mi punto de vista, vuelvo un poco a lo mismo, quizá no era necesario esto, porque al final, os estoy diciendo que el juego no me parece tampoco demasiado complicado. Es un juego, que en ese sentido está bien, porque te lo puedes tomar de forma relajada, te lo puedes tomar de forma tranquila, pero claro, si encima añades todas estas ayudas, pues entiendo que a lo mejor Nintendo lo ha pensado un poco para un público más jovencito, ¿de acuerdo? Esa es la sensación que a mí me da. Pero bueno, que simplemente con no comprar mejoras, yo por ejemplo no he comprado mejoras, pues haciendo eso es suficiente. Y bueno, el juego tiene, el juego tiene seis mundos, cada mundo está dividido en ocho niveles, y cada mundo además tiene, como os he dicho, un nivel oculto, ¿vale? Un nivel oculto que, en caso de conseguirte, tengo entendido que es en caso de conseguirte, el 100% en todo el mundo te da la posibilidad de acceder a un nivel oculto. Así que bueno, ahí está quizá ese desafío, esa pequeña rejugabilidad que puede tener el juego, que en mi caso, por ejemplo, pues yo ya tenía avanzada, bastante avanzada, mi partida de primera, mi partida original, pero al enterarme de esto, pues digo, oye, pues voy a empezar una vez de cero, desde el mundo uno, para intentar hacer el 100% en cada mundo, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, el juego además crece mucho en duración, y ahí es donde realmente te das cuenta de la magnitud que tienen los niveles. Porque, por ejemplo, la partida primera que había empezado, jugando pues de una forma más o menos tradicional, sin ir a por el 100%, simplemente por las cosas que me encuentro a mi paso, las voy cogiendo, y las que no, pues no. Sí que exploras, cuando te apetece, por supuesto, pero que no vas ahí a cuchillo, a cañón, a explorarlo todo, ¿de acuerdo? Pues en esa partida primera, el mundo uno, el primer mundo del juego, por ejemplo, me había durado aproximadamente una hora, ¿vale? El mundo son ocho niveles, son tres fases, un mini jefe, otras tres fases, y el jefe principal. Los jefes están muy chulos, pero no son demasiado difíciles tampoco, ¿de acuerdo? Bueno, pero en definitiva, ocho niveles, ¿de acuerdo? Más o menos en total, una hora de duración. Sin embargo, en la partida que he hecho, intentando hacer el 100%, y prácticamente lo he conseguido, me falta alguna cosilla, pero prácticamente lo he conseguido, han sido casi 40 minutos más, porque es que lo he estado controlando. Ha sido más de una hora y media. Entonces, claro, la duración del juego aumenta, porque puedes revisar mucho más cada nivel, ¿de acuerdo? Hombre, yo estoy hablando de que el mundo uno ya lo había jugado. Supongo que si directamente vais a por el 100%, pues entonces la duración de cada mundo puede ser incluso mayor, ¿vale? Y claro, teniendo en cuenta que son seis mundos, pues hombre, que para ser un plataformas en dos dimensiones, sí que es un juego que parece que puede tener una duración bastante, bastante interesante. Bastante interesante. Yo entiendo que es un juego que sobre todo destaca por la estética, por el carisma que tiene el personaje, por ese aspecto que le han dado a todo de un mundo de hilo. Es una cosa chulísima. A mí, estéticamente y visualmente, me parece uno de los juegos más bonitos que he visto nunca. Que he visto nunca, ¿eh? Los juegos de Yoshi, o en los cuales ha estado Yoshi como personaje, pues he puesto el ejemplo de Super Mario World 2, Yoshi's Island. También, por ejemplo, Yoshi's Story, de Nintendo 64, también tiene un toque muy chulo, ¿no? Un toque, pues así como de acuarela, que ya lo tenía Yoshi's Island. Y aquí, pues ese toque de acuarela se ha convertido directamente en un mundo de absoluta fantasía, un mundo de hilo que es increíble y que, como digo, pues es de lo más bonito que yo he visto en el mundillo de los videojuegos, ¿de acuerdo? Es un juego que solo por esa razón ya habría merecido la pena probablemente, pero no estoy diciendo que este juego merezca la pena por el aspecto visual, que también digo que merece la pena como juego de plataformas. Eso es lo que quiero que quede bien claro, que me parece un muy buen juego de plataformas en dos dimensiones. Y quizá eso no me lo esperaba tanto. Me esperaba un buen juego de plataformas, pero no a ese nivel. O sea, me ha parecido un gran juego de plataformas. Y eso, pues, yo creo que es algo que... Hombre, un juego que tiene muy buen aspecto está muy bien, y un juego que tiene una jugabilidad bien trabajada está muy bien. Además, el juego hereda mecánicas, por ejemplo, ya de anteriores juegos de los cuales Yoshi era protagonista. Por ejemplo, Yoshi's Island. Sabéis que esto de los huevos, podéis lanzar los huevos con una especie de visor, ¿no? Una mirilla que se activa, se mueve arriba y abajo, y podéis lanzar el huevo en la dirección que os interese. Eso aquí se puede hacer exactamente igual con los ovillos de lana, de hilo, ¿de acuerdo? Se puede hacer exactamente igual. Y es lo que os he dicho, que permite generar plataformas, y abrir nuevas zonas y demás. Pero claro, eso ya es una mecánica que está heredada de un juego anterior. Sin embargo, es una mecánica que funciona bien y que me parece muy bien que la hayan entregado. Es decir, al final, creo que es un juego que tiene toques muy clásicos, precisamente por eso. Y bueno, pues al final también, quizá, a mí personalmente, lo que no me ha gustado tanto ha sido, por ejemplo, la dificultad, ¿vale? Eso creo que ya ha quedado claro también. Si el juego hubiese tenido un puntito más de dificultad, entonces habríamos estado ante un juego, por ejemplo, por establecer la comparativa, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que es un juego del año pasado, desde mi punto de vista es un juego más exigente, ¿de acuerdo? Es un gran plataformas también, con un aspecto visual increíble también, otra estética distinta, por supuesto, pero visualmente es un juego que luce de maravilla. Pero tiene un puntito más de dificultad, es decir, tiene quizá un desafío algo mayor. Me habría gustado que este juego tuviese algo más de eso, ¿de acuerdo? Tuviese algo más de complicación. No sé si a lo mejor por la estética, como os he dicho, a lo mejor Nintendo lo ha querido enfocar también como para un público más joven, no lo sé. Es el único inconveniente que le encuentro a este juego. Más allá de eso, yo creo que es un pedazo de plataformas y eso sí que quiero recomendarlo. Si alguno de los que estáis viendo este vídeo que entiendo que sois gente que ya conoce la saga y que os gusta y que a lo mejor incluso os habéis pasado alguno de los anteriores juegos de Yoshi o, bueno, otros juegos de plataformas en general, yo os recomiendo que directamente empecéis la partida y vayáis a por el 100% para poder ver las fases ocultas, para poder ver todo lo que ofrece el juego y sobre todo para que podáis degustar un poco ese buen diseño de niveles que tiene este Yoshi's Woolly Wall que desde mi punto de vista como digo es lo mejor probablemente que tiene el título, ¿de acuerdo? Y ya está. Bueno, en cualquier caso, aunque el tema esté la dificultad me habría gustado que fuese distinto pero me parece un juego muy divertido, me parece un juego muy disfrutable y por supuesto me parece un juego absolutamente imprescindible del catálogo de Wii U, ¿de acuerdo? Os habré puesto imágenes a lo largo del vídeo, espero que haya suerte porque sabéis que los juegos de Nintendo suelen dar problemas, ¿vale? Intentaré poner imágenes aunque sea y a ver si no hay follón con el copyright, ¿vale? Yo pondré ahí imágenes a ver si el vídeo sobrevive y nada, pues eso, que cualquiera de vosotros que haya jugado a este Yoshi's Woolly Wall y me quiera dejar sus impresiones pues que lo haga y quien no lo haya jugado pero le haya gustado o me quiera comentar algo referente al juego pues también por supuesto invitados estáis ahí en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, oye, lo dejamos aquí, nos vemos mañana en el canal otra vez con Batman y seguimos ya a lo largo de la semana con más vídeos aquí, ¿de acuerdo? Un abrazo grande. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!